La vida se había trasladado a las grandes ciudades y la gente demandaba otro tipo de música, otras emociones. Sin ser conscientes de esta exigencia, el trío formado por Julia Garnica y las hermanas Ofelia y Blanca Asencio grabaron el 2 de octubre de 1928 Imposible, un bolero que cambiaría el gusto musical de su época. Mientras trabajaban en el estudio, ninguna de ellas imaginaba que su joven autor, un pianista llamado Agustín Lara, estaba en prisión. La dueña de una casa de citas lo había acusado de robo y logró que Agustín pagara su supuesta deuda, tocando todas las noches en su burdel. Después de varias semanas, gracias a un amigo, Agustín se dio a la fuga. Cuando llegó a la Ciudad de México, estaba tan agotado y enfermo que contrajo pulmonía. Lara tampoco imaginaba que el bolero que había escrito una tarde en el piano de la casa de citas se había convertido en un éxito. Una vez recuperado caminando por la lagunilla, escuchó en una tienda de discos las voces del trío Garnica Asencio. Si el bolero hasta ese día había sido música campirana, con Agustín Lara se convirtió, para siempre, en la música de la ciudad.